Con un libro de la Universidad de México ¿Cómo ganar el libro de Luz de México? Gracias a ti en el libro del Perjuay, que fue el libro que encontré, me encontré buscando en las calles, recorriendo en las calles. Encontré ese libro y lo leí, y me di cuenta que tenía una cosa importante, porque es escrito sobre el arte. Se entra al arte, se sale del arte, se entra en la vida, se entra en las barricas, y en el vino pasa lo mismo. Ahora la barrica es un símbolo donde podemos almacénar. cómo se consume que hacía masivo en el mundo y es como juntar este encuentro que él tuvo hace muchos años atrás y que construyó en una obra con como abrirnos a otro encuentro junto y hacer estos recorridos, estas caminatas las que yo suelo hacer cotidianamente y que un poco ahí se traduce mi trabajo con este hallazgo de hace muchos años atrás y juntarlo en este registro audiovisual y acompañado de estas pizarras porque yo suelo anotar estas cosas pero con la lectura de ambos y con trazando el recorrido y armando un poco la ruta de este encuentro que no sabemos que vamos a encontrar